Se están acostumbrando a hacer casi una vacancia por mes. Primero que nada, felicitar a E-Salud y al INCOR, el Instituto Nacional Cardiovascular, más conocido como Instituto Nacional del Corazón, yo siempre lo he sabido y lo he conocido como Instituto Nacional del Corazón, pero es Instituto Nacional Cardiovascular, por esta nueva adquisición, lo que pone siempre a la vanguardia, a nivel de Perú y de Latinoamérica, la capacidad científica, profesional, resolutiva que tiene el INCOR para tratar problemas del corazón. Este tomógrafo de 256 cortes permite hacer diagnósticos en la cuarta parte del tiempo de un tomógrafo convencional que se viene utilizando y con una gran ventaja que la exposición de radiación al paciente que va a ser diagnosticado es mucho menor. O sea, se protege al paciente y pueden pasar más pacientes por día para dar el diagnóstico. Entonces, principalmente los niños que también tienen afecciones cardíacas, se los protege más para no exponerlos a la radiación. Hemos visto en las pantallas toda la imagen que puede darse, que es sumamente importante, cómo se puede llegar al corazón macro y luego llegar hasta la arteria, hacer una navegación por el interior de la arteria para ver cómo está el estado del corazón. Así que, puede que por este esfuerzo es que también el INCOR, el Instituto Nacional Cardiovascular, ha sido acreditado por el Joint Commission. Es el primer instituto público que tiene esta acreditación en Latinoamérica, que garantiza que aquí se cumplen todos los procedimientos técnicos, profesionales, científicos de seguridad. Entonces, se puede ver que hay instituciones en el Perú que sí pueden trabajar. Y siendo del Estado, porque tiene aquí a los asegurados, siendo del Estado, puede asegurar con los más altos estándares de calidad a nivel internacional. Eso que en algunas otras actividades se conoce como un ISO, este es el equivalente a un ISO de calidad de la salud, que lo ha conseguido y que ya está acreditado. En consecuencia, dentro de la problemática que tenemos en general en el Perú, vemos que hay buenas noticias. Tenemos un instituto que trabaja de manera adecuada, la ministra de Economía y Finanzas nos ha dado el reporte de la inversión pública del mes pasado, del mes de octubre. Y es el primer mes que ya estamos en positivo, desde que empezamos la pandemia. La pandemia ha golpeado la economía, ha golpeado la inversión, ha golpeado el empleo, no solamente la salud y la vida de las personas. Y entonces ha sido un arduo trabajo comenzar a mejorar la economía. Y una forma de mejorar es con inversión pública. La inversión pública en marzo fue negativa. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Mejorando. Pero a partir del mes de octubre, que recién ha terminado hace dos días, ya es positiva. Y es una inversión pública récord. Si comparamos todos los octubres del 2019, 2018, hacia atrás, nunca se ha invertido tanto en inversión pública como se ha invertido en octubre. Yo quiero felicitar a los tres niveles de gobierno, los ministerios, los gobiernos regionales y los municipios. Pero principalmente a los municipios, porque quienes han batido un récord de ejecución son los municipios en todo el Perú. Gracias a ellos es que hemos logrado este incremento. Porque también a ellos hemos hecho transferencia de estos programas de arranca Perú para reactivar la economía. Porque cuando uno habla de inversión pública, dice, ¿y qué tiene que ver la inversión pública? Es que la inversión pública es trabajo. Es generación de fuentes de trabajo. Eso es inversión pública. Entonces, cuando mejora la inversión pública, quiere decir que hay más trabajo. Y entonces, como yo recorro todo el país, yo constato de que se está generando a través del programa Trabaja Perú, a través de los mantenimientos de caminos vecinales, a través de pistas y veredas, saneamiento básico. He estado la semana pasada en Morropón y he visto cómo se está generando trabajo. He estado la semana pasada en Piura. Hemos estado en Huancabamba. Y hemos visto, y el mismo alcalde distrital al cual visitamos para ver la construcción de colegios, decía que Sondorillo, el alcalde de Sondorillo, que él tenía de presupuesto 2 millones de soles. Pero que ahora con las transferencias que le hemos hecho, ¿para qué hago otras obras? Tiene 60. Me dice, gracias porque tengo 30 veces el presupuesto. Y está haciendo obras. Colegios, pistas, veredas, caminos vecinales. Entonces, ese es el trabajo. Ustedes saben que gracias al trabajo del Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y E-Salud, hemos logrado contener la propagación del virus. No derrotarla. Por eso no podemos confiar. Pero estamos trabajando todos de manera responsable. Yo tenía, realmente les digo, yo tenía temor de cómo se iba a comportar la población peruana este fin de semana. Porque teníamos tres actividades que normalmente generan mucha gente. El día de la canción criolla, una fiesta que no es nuestra, pero que también la han adaptado Halloween y Todos Santos. Yo he recibido hoy el informe del Ministro del Interior donde dice que felicite el comportamiento de los peruanos que responsablemente no han generado grandes concentraciones. Ninguna de las tres actividades. Los municipios responsablemente han cerrado los cementerios y la gente lo ha aceptado porque sabe que es por su bien. Y entonces ha recordado a sus seres queridos que están muertos en familia, sin necesidad de ir al cementerio. Siempre hay algunos desadaptados que hacen algunas fiestas y han sido intervenidos. Pero han sido pocas intervenciones. Ha habido 16 intervenciones. El día sábado en la noche la policía ha intervenido 16 fiestas COVID. Incluso así la llaman, ¿ah? Fiestas COVID. O sea, para que vean la irresponsabilidad de los que lo organizan. Pero han sido detenidos, se les ha puesto la multa correspondiente, pero ha sido poco porque la mayoría de la población ha sido responsable. Entonces, si tenemos una población responsable que está resistiendo el COVID con las medidas de protección, mascarilla, higiene, distanciamiento. Si tenemos un Estado que cada vez se prepara mejor para atender a los enfermos, aquí estamos en un tomógrafo, pero hemos ido con los gobiernos regionales, con Mienza, a diferentes regiones aumentando la oferta. Tenemos cada vez más hospitales para atender a los pacientes. Presidente, si me permiten, en el ámbito político hoy se va a debatir en el Congreso de la República la admisión de la moción de vacancia presidencial. ¿Algún mensaje para los parlamentarios con respecto a esta decisión? Porque sería la segunda vez que se debate en el Parlamento. Sí, como decíamos, es un poco anecdótico porque ya se están acostumbrando a hacer casi una vacancia por mes. No, no el Parlamento en su conjunto. Estoy hablando un grupo político que es el que propone estos pedidos de vacancia. Yo les pido a la población y a los propios congresistas hacer una reflexión. En octubre, que no hubo moción de vacancia, hemos trabajado todos enfocados y miren los resultados que tenemos. Octubre ha bajado de manera sostenida el efecto del COVID. En octubre. En octubre hemos aumentado a una cifra récord la inversión pública porque hemos trabajado tranquilos incluso coordinando con el Congreso. En septiembre hubo una moción de vacancia que fue desestimada. Yo le pregunto a la población esa vacancia de septiembre ¿a qué se debió? ¿Por qué quisieron en septiembre vacar al presidente de la República? ¿Alguien se acuerda? Ya nadie se acuerda ni siquiera cuál es el motivo por la cual quisieron vacar. Ya nadie se acuerda. Yo le pregunto cuando venía preguntaba a la persona que estaba conmigo hoy en septiembre me quisieron vacar ¿sabes por qué? No presidente. Para que vean lo frágil que es que ni siquiera ahora la población sabe por qué hace dos meses en septiembre quisieron vacar al presidente. Incluso el motivo de esa investigación por la cual quisieron vacar al presidente que mereció una comisión investigadora del Congreso ha pasado meses y hasta ahorita no hay informe. O sea, quisieron vacar al presidente sin ni siquiera un informe de la comisión investigadora del mismo tema. Lo mismo es ahora. No hay ni absolutamente yo no he declarado sobre el tema no hay absolutamente una prueba de las imputaciones. y otra vez intenta desestabilizar no al gobierno un proceso de vacancia desestabiliza al país. Si vemos los resultados de octubre que queremos mejorarlos en noviembre ¿no le parece que trabajemos juntos en beneficio de la población? Solamente en el mes de octubre hemos entregado ya más de 3 millones de bonos familiar universal. 3 millones de hogares que han recibido 760 soles. Queremos ahora en noviembre seguir trabajando pero trabajemos juntos los peruanos sin desestabilizaciones y sin agendas propias de algún grupo político que quiere generar caos y desorden. Yo estoy seguro que las fuerzas democráticas del Congreso que son las que priman y las que piensan en el bienestar de toda la población no van a caer en el juego de un grupo político que quiere sembrar caos y desorden ni los peruanos están de acuerdo las encuestas más del 80% rechaza la vacancia porque quiere las elecciones que se van a dar en el mes de abril y para lo cual estamos dando todos los recursos ya hemos transferido a la OMP para que pueda tener los recursos necesarios y de esta forma poder garantizar elecciones libres y transparentes donde todos los peruanos harán sentir su posición para tener las nuevas autoridades que se van a dar